Logra la Administración Portuera Integral de Quintana Roo a Picro el quinto adendum en el cual se le otorgarán más espejos de agua, muelles e infraestructura a la API para administrar y con ello más ingresos que generen fuentes de empleo, según el director de la paraestatal. Añadió que se esperó hasta ocho años para lograr destrabarse este asunto del adendum en el gobierno federal. Hubo un trámite que estuvo atorado en la federación por casi ocho años, que fue la adhesión al contrato de condición del quinto adendum. Nosotros lo logramos en los primeros ocho meses de la administración de la gobernadora Mara Lezama. ¿Qué es este quinto adendum? Como ustedes bien saben, en la Picro, a nosotros la federación nos otorga ciertas áreas de concesión, donde podemos nosotros administrar espejos de agua, tierra e infraestructura federal. Y en este quinto adendum nos acaban de dar muchísimas cosas para administrar, que es muy bueno. Les voy a decir, aquí en Otompe Blanco, que es muy importante, vamos a empezar por la zona sur, nos acaban de otorgar el muelle de La Guada, que es un muelle muy importante, porque en este muelle vamos a poder tener, obviamente con planeación, lo que es traslado desde Chetumal hasta La Guada, que está muy cerca del mar. Entonces, bueno, es un gran muelle que nos acaban de dar. Nos dieron en Cozumel, muy importante en Cozumel, hay una marina que se llama Marina Cozumel o Marina Fonatur, que la conocen muchos como Marina Fonatur. Nosotros teníamos una parte del espejo de agua en depositaría, ya nos otorgó todo el espejo de agua a la federación, entonces ya vamos a administrar completamente todo el espejo de agua de Marina Cozumel o Marina Fonatur. Más ingresos para, no, todavía hay una planeación, hay más ingresos y obviamente más empleo, porque bueno, al tener más áreas que administrar, más gente se tiene que tener. Nos dieron en Cozumel también caleta y caletita. En el municipio de Solidaridad también se le dio infraestructura a la PICRO para su mantenimiento y también para su gestión. En el caso de Mahahual, en el sur de Quintana Roo, se le otorgó el muelle de pescadores de madera. El muelle de Xcalac aún se trabaja para un sexto adendum. Para Notivisión, Juan Pablo Hernández.